Hola, les cuento que, después de la polémica que se generó por el lanzamiento de la canción por el resto de tu vida, que tiene esto es el canto al lado de Christian Nodal, ahora la Argentina conmocionó a todos al cantarla en su concierto en Guadalajara, por lo que en breves del espectáculo te contamos, Tini Stoessel canta por el resto de tu vida en su concierto y así reaccionó el público. Una de las estrellas argentinas más importantes del panorama musical actual es Tini Stoessel, quien a través de sus canciones de corte pop urbano ha llevado un mensaje de empoderamiento y libertad al público de Latinoamérica. Para muestra, el cariño del público tapatío que la recibió en el auditorio Telmex la noche del 2 de febrero como parte de su gira Tini Tour 2023. Antes de que iniciara el espectáculo, se podía ver en el lobby del Telmex y al interior del recinto a familias completas, padres que acompañaban a sus hijas e hijos a disfrutar del show. Además también se podía ver a las y los jóvenes ataviados en tono rosa, el color que en los últimos meses distingue a la cantante. Las primeras canciones que interpretó fueron 22. Quiero volver que originalmente canta Sebastián Giatra, suéltate el pelo y duele. Buenas noches Guadalajara, qué felicidad estar de vuelta empezando el año con este show. Gracias por recibirme de esta manera, espero que tengan una noche muy hermosa, que la disfruten y que se emocionen, dijo la cantante para después dar paso a temas como Último Beso. En el segundo acto de la velada, Tini lució un vestido entallado verde neón para interpretar una serie de baladas como ¿Por qué te vas? Oye y Un beso en Madrid. Pero la canción que emocionó a todo el público fue Por el resto de tu vida, pues por primera vez Tini lo cantó en vivo, por lo que la gente no dejó de aplaudirle y entonar el tema con ella. Pese a varios comentarios negativos que recibió la artista por la canción, ella ha comentado que era parte de su sueño grabar con Cristian Nodal. Y bien, ¿tú qué opinas de esto? Escribe tu respuesta en los comentarios.